Hola, buenas tardes. Hoy es nuestro tercer diálogo sobre animales, la ruta del jaguar, en el que presentaremos nuestro tercer proyecto de ley. El tercer proyecto que integra esta agenda ambiciosa que llevaremos al Congreso con Luis Domingo Gómez para seguir luchando por los derechos de los animales en la corporación donde se hacen las leyes de este país. Y hoy queremos hablar de un tema que tiene todo de controversial, mucho de desconocimiento, mucho también de fantasía, precisamente por falta de información veraz, y es lo que tiene que ver con la explotación de animales usados para consumo humano. Concretamente con nuestra propuesta de ir eliminando progresivamente el uso de jaulas en esta explotación y de adoptar un sistema de etiquetado que le permita al consumidor que come animales o que come productos derivados de la explotación animal, hacer al menos una elección consciente, una elección informada y quizás desincentivar por vía de esta información el consumo de productos de origen animal. ¿Y por qué es importante este tema? Lo primero es como entender el contexto. Actualmente la producción pecuaria en Colombia se desarrolla en unas condiciones de extrema crueldad con los animales. Priman los criterios de rentabilidad sobre los criterios de un mínimo bienestar animal. Digamos que aunque no existen cifras confiables en Colombia sobre este tema, la producción en Colombia en la industria pecuaria es mayoritariamente intensiva, es decir, donde los animales están hacinados sin la posibilidad de recibir luz natural, el sol, de tener contacto con el aire, de tener contacto con sus congéneres, con sus crías, sin la posibilidad de moverse en condiciones digamos de extremo confinamiento y de privación absoluta de la posibilidad de desarrollar sus capacidades y sus comportamientos naturales. Esto particularmente en la industria porcina y avícola, es decir, crianza de cerdos y de aves, pero también en la crianza de otros animales como conejos y cuyes o cobayos también como son conocidos. Pero ni siquiera estas cifras aparecen en los reportes del Instituto Colombiano Agropecuario. Miremos un poco, digamos, para entender cómo se desarrolla actualmente esta, digamos, esta industria. No sé, Luis Domingo, si quieras arrancar tú contándonos cómo funciona la industria avícola actualmente en Colombia y yo luego puedo seguir con la porcina. Ahí van a ir viendo unas imágenes que son muy ilustrativas de lo que ocurre actualmente en nuestro país. Ok, gracias Andrea. Buenas noches a todos. Y efectivamente el gran problema de la producción avícola en el país es que en cifras gruesas cerca del 95% de la producción de huevo y de carne se está dando en granjas bajo alguna modalidad de cría intensiva, ya sea en galpones o en huevo. Hay que tener en cuenta que normalmente la producción de huevo se hace preferiblemente en jaulas. El engorde de pollo se hace preferencialmente en galpones donde perfectamente se pueden confinar 50, 60 mil animales en espacios supremamente reducidos y lamentablemente los reportes de apoyo científico nos enseñan que para que un animal de estos viva en condiciones decorosas de bienestar animal requiere aproximadamente 8 metros cuadrados para poder tener comportamientos de acuerdo a su naturaleza. Poder estirar las alas, poder en lenguaje tranquilo, poder buscar lombrices, poder echarse su baño de tierra, poder socializar con sus congéneres, en fin, desarrollar sus hábitos naturales. Sin embargo, eso no está sucediendo y tal vez sería importante anotar que yo creo que si los consumidores estuvieran debidamente informados como lo han señalado, por ejemplo, la World Animal Protection, uno podría creer que cerca del 90% de los consumidores de sus productos avícolas en Colombia preferirían comprar productos que tuvieran algún tipo de sello que les reflejara toda esa trazabilidad de crueldad con la que esos animales llegan a su mesa. Bueno, adicionalmente hay unos problemas que tal vez para mucha gente no son visibles. Por ejemplo, ustedes sabían que el sustrato que normalmente es de acernín que se utiliza para estos galpones, para los pisos de estos galpones, donde también hay jaulas, es acerrín y que normalmente ese sustrato que es llamado cama normalmente es usado hasta dos y tres veces reprocesado. Y ustedes saben por qué es reprocesado, porque hoy en Colombia está científicamente probado que se están utilizando para combatir los agentes patógenos que atacan a este sistema intensivo de cría se están utilizando sustancias prohibidas. Lo podemos probar con exámenes de laboratorio. Les estoy hablando específicamente de una molécula que se llama fipronil, una molécula que está prohibida en la cadena alimenticia en Europa y en Estados Unidos y que en el 2017 dio lugar a un escándalo tremendo porque se descubrieron trazas en huevo y en carne. Y en Colombia está sucediendo eso y eso le permite a la industria poder reutilizar esas camas y ahí no termina el problema. Ustedes sabían que normalmente ese subproducto de cama que se llama gallinaza es utilizado como suplemento alimenticio en los sistemas de confinamiento o semi-confinamiento de ganado bovino es decir que las vacas y los toros en algunos lugares del país además de estar comiendo pasto también están comiendo gallinaza que es reprocesada y que además contiene este tipo de moléculas que ya sabemos que son supremamente gallinas adicionalmente están utilizando para combatir toda esa cantidad de agentes patógenos en el galpón porque pues las condiciones como nos dice Andrea son terribles están utilizando también otra molécula que se llama clorpirifos y que esa molécula además de tener una importancia en la muerte masiva de abejas está también retirada del mercado en Estados Unidos y en Europa porque causa daños graves neuronales neurológicos a los niños en fin es una problemática supremamente compleja y adicionalmente a pesar de la existencia de muchas normas que previenen el maltrato animal en la cadena alimenticia pues en Colombia prima el tema económico y por eso ese 95% de la proteína animal que se produce en galpones avícolas está sometido a estos niveles de estrés de los que obviamente pues Andrea nos estaba hablando en la introducción es una problemática muy compleja que toca atender de manera directa porque el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no tiene ningún registro el subregistro creo que puede rondar un poco más del 90% en este segmento de la producción agropecuaria Luis Domingo a mí me gustan mucho los ejercicios gráficos y quisiera esto es como una hoja carta bueno tú tienes ahí una hoja carta si me prestas una porque esto es un poco para que se hagan la idea de dónde el espacio en el que vive una gallina de las llamadas gallinas ponedoras que no deja de ser un término muy cosificador en esas llamadas jaulas de batería en este espacio es obligada a vivir una gallina entre un año año y medio hasta dos años de su miserable vida en un espacio donde escasamente pueden estar en pie porque la altura es bajísima donde no pueden abrir las alas donde sus patas están deformadas porque la base es una jaula una rejilla que les permite poner las patas el pico está cortado porque la industria corta el pico de las gallinas para evitar la automutilación y las conductas de canibalismo precisamente por el estrés que les produce el confinamiento estas mismas condiciones digamos de hacinamiento decía Luis Domingo pues hace que los animales digamos sean más susceptibles a esos agentes patógenos lo que hace que la industria deba incluir en toda la producción este tipo de venenos fipronil clorpirifos y en general digamos hormonas y antibióticos para mantener a los animales medianamente sanos lo que ya también crea una resistencia que luego es consumida por quien se come a los animales entonces son unas condiciones de una crueldad extrema que además tiene una carga muy densa sobre la salud de los seres humanos y súmale a eso Andrea que en promedio en vida natural la vida de un ave de estas puede ser de 5 o 6 años pero que por ser aves de diseño duele decirlo no pueden estar en un galpón en el caso de los pollos de engorde más de 6 semanas porque el sobrepeso hace que su estructura ósea colapse entonces estamos comiendo llevando a la mesa pollos supremamente tiernos con las cargas de hormonas y con todo lo que ya le ha hablado Andrea también en cambio Luis Domingo los sistemas digamos abiertos pues morigeran de manera importante toda esa carga negativa todo el sufrimiento y la carga en términos de salud de los animales y por supuesto de quien se los come ¿por qué? por el hecho sencillo de que tienen acceso ocasional digamos a las áreas exteriores áreas exteriores de pastoreo acá hay unas voy a leer simplemente las investigaciones en materia en la materia muestran que el sistema de pastoreo mejora el sistema inmunológico de las aves reduce el estrés y el porcentaje de mortalidad y morbilidad además pues este sistema digamos promueve el uso de probióticos vitaminas naturales aire fresco luz natural y una pues la posibilidad de que las aves desarrollen sus conductas naturales hay unas cifras que me parecen muy importantes Luis Domingo y es que en la investigación pues se ha encontrado que las aves en el sistema criadas en este sistema de pastoreo tienen hasta un 60% menos de lesiones que las aves que son criadas en galpón un 100% menos de lesiones que las aves que permanecen en jaula un nivel de suciedad 80% menor que las aves en jaula un 40% menos que las aves en galpón y 100% menos alteraciones y desviaciones en la longitud de las uñas y lesiones en las patas en comparación con las que son criadas en jaula no hay casos de canibalismo en contraste con lo que se encuentra en el sistema de jaula y de galpón que oscila entre el 20 y el 60% y un índice de mortalidad del 0% en comparación con el sistema de jaula y de galpón y lo que decía Luis Domingo el drama digamos es decir un poco para que las personas que consumen huevos que consumen pollos pues se hagan como una idea de la magnitud de este drama en Colombia el 95% bien lo señalabas tú está criado las aves en estos predios tecnificados o sea que y aquí lo voy diciendo a calzón quitado y sin tapujos toda esa publicidad que no entra uno de gallinas felices y gallinas campesinas y gallinas libres pero aquí uno va a ver y no hay ninguna certificación o hay ningún sellito puede ser no lo estoy afirmando puede ser en muchos casos publicidad engañosa por eso es tan importante Luis Domingo este tema de los de la certificación de unos sellos que le den al consumidor una relativa tranquilidad en cuanto a la información que lo está llevando a tomar una u otra decisión de consumo la producción porcina ahí ustedes van viendo las imágenes pero yo quiero antes de hacer la descripción contarles que los cerdos váyanse de para atrás los cerdos son considerados unos de los cuatro animales son considerados uno de los animales más inteligentes que existen incluso por encima de los perros ¿no? a todas las personas que tienen perros y permanentemente alaban la inteligencia y dicen es que no les falta sino hablar bueno los cerdos son más inteligentes que los perros están entre las cuatro especies más inteligentes del planeta los cerdos por delante como decía incluso de los perros y su nivel de inteligencia cognitiva que es similar a la de un niño de tres años les permite reconocer su nombre les permite obedecer órdenes les permite crear lazos de afecto con las personas y con otros animales y entre sus comportamientos pues más destacados están por ejemplo que los cerdos dividen los espacios donde se desarrolla digamos su vida cotidiana dividen zonas para dormir zonas para comer para jugar para hacer sus necesidades son animales muy limpios eso es sorprendente digamos la gente siempre se refiere de manera despectiva a que es cochino a que es puerco pues bueno son animales muy limpios seguramente más que muchos de nosotros y a pesar pues de los de que estos estudios digamos científicos evidencian este nivel cognitivo tan elevado de los cerdos pues lo cierto es que sistemáticamente en las granjas industriales se desconoce esa capacidad y se abusa de ellos en las digamos de las peores maneras por ejemplo las cerdas de gestación creo que son las imágenes que están viendo viven en jaulas del tamaño de sus cuerpos es decir las cerdas quedan absolutamente apretadas y confinadas entre estas jaulas de gestación lo que les impide anidar pastar darse la vuelta por Dios algo tan elemental como la posibilidad de girarse les impide socializar hacer sus necesidades en un lugar diferente al lugar en el que duerme es como si uno tiene que defecar y orinar y comer en la cama y hacer todo en un espacio en el mismo espacio siendo que son animales tan limpios les impide tener contacto con sus lechones madres imagínense ustedes vivir separadas en una jaula y tener a sus hijos conectados a la teta y sin ni siquiera tener la posibilidad de tener contacto físico con ellos esto les produce problemas de salud infecciones urinarias huesos débiles en fin y lo dramático es que según el censo pecuario del ICA un censo del 2001 en Colombia hay casi 6 millones de cerdos de los cuales el 76,9% son animales que viven mal viven en condiciones miserables en predios de producción comercial y tecnificados cuéntanos Luis Domingo tú tienes ahí el dato un poco cómo se está dando esta discusión del uso de jaulas en otros países pues Andrea el tema básicamente se ha encauzado por la eliminación de estas jaulas y uno podría decir que el primero en dar un gran paso digamos de los grandes sería la Unión Europea que en el año 2021 dictó una normativa no vinculante que tiene unas proyecciones muy importantes por ejemplo para el 2023 insta a todos sus asociados a presentar proyectos de ley que vayan en la dirección de esa eliminación progresiva de las jaulas también se propone prohibirlas definitivamente a 2027 también quiere garantizar que los productos importados en la Unión Europea cumplan con un futuro estándar de libertad de jaula para garantizarle al consumidor europeo el mismo estándar que le exigen la producción local y por supuesto esto no puede ser de otra manera sino que a través de la implementación de incentivos y apoyos financieros para que los productores puedan migrar sustituir esa tecnología y ofrecerle una mejor un alimento de libre de maltrato en jaula pero también está pensado no tanto en el consumidor sino en el buen vivir y en el buen morir del animal en el mundo además de esto que le acabamos de comentar del paso que da la Unión Europea pues países como Suiza desde el año 92 prohibieron definitivamente las jaulas en los procesos de crianza Luxemburgo en el 2007 tomó una decisión similar para la producción de huevo Austria prohibió las jaulas para toda la producción avícola y lo hizo en el año 2009 la Unión Europea en el 2012 prohibió jaulas de batería es decir donde usted puede meter 40 mil 50 mil gallinas ponedoras en un solo espacio confinadas como lo decía Andrea en menos de de espacios de menos de 40 por 40 centímetros Bután también hizo lo mismo California Nueva Zelanda en fin se vienen dando una serie de pasos hacia la eliminación de las jaulas como técnica de producción de animales de grana el camino es producir pero con garantía de unos estándares mínimos de bienestar en los animales que están sometidos a este tipo de explotación mientras la misma explotación permanezca que ojalá no sea por mucho tiempo ahora Luis Domingo hay un tema que yo sé que es un tema digamos que tú has venido trabajando mucho precisamente en tus litigios sobre el uso de estas moléculas son ¿no? sí son moléculas sí ok el clorpirifos y el fipronil que el fipronil es un producto sí es una molécula el fipronil también es una molécula es una molécula paúl bueno pero ¿qué importa? es decir no nos importan los animales no nos importa su sufrimiento lo único que importa es llevar llevar el pedazo de carne el plato el huevo a la mesa yo creo que a estas personas digamos a las que no les importa la mínima protección de los animales quizás les importe Luis Domingo el tema de la salud humana y aquí hay que decir que digamos tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Mundial de Sanidad Animal la OIE reconocen precisamente que el bienestar de los animales y la salud de los seres humanos que consumen esos animales o los productos derivados de la explotación animal están estrechamente unidos de eso se trata precisamente un enfoque de que ahora se habla mucho que es el enfoque de una sola salud o un solo bienestar y que ha llevado precisamente a una digamos a una mayor reflexión y toma en serio sobre el bienestar de los animales que son usados en estos sistemas de explotación de hecho pues la ONU incluyó el bienestar de los animales en el tercer objetivo de desarrollo sostenible que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades entonces digamos yo creo que aquí también hay una hay un tema digamos del debate que es muy profundo y en general son temas muy complejos por eso es decir la crianza de animales para consumo humano no solamente es un tema del bienestar de los derechos de la protección de los animales o si se quiere en un debate mucho más profundo sobre el derecho o no que tenemos los seres humanos a abusar de los animales y a utilizarlos con cualquier propósito a usarlos a nuestra disposición con el fin digamos único de satisfacer nuestro paladar sino que tiene que ver además con el ambiente todos estos sistemas de crianza tienen un impacto tremendo sobre el ambiente en términos de contaminación de fuentes hídricas en términos de endurecimiento del suelo en términos por supuesto en general digamos de contaminación porque esos excrementos y esas orinas y esos desechos de los animales están cargados de antibióticos están cargados de hormonas entonces digamos son temas inescindibles y en tercer lugar por supuesto la salud de los seres humanos de hecho recordemos Luis Domingo que la actual emergencia sanitaria se produce precisamente en una relación inadecuada y abusiva entre los seres humanos los ecosistemas y los animales en un escenario de explotación de animales para consumo humano entonces ¿qué proponemos? Domingo si quieres arrancar un poco con esta propuesta pues la propuesta va dirigida esencialmente a de manera progresiva garantizar sí o sí que estas granjas de producción vayan incorporando estándares de bienestar animal y como primera medida Andrea es hacer que se cumpla lo que ya tenemos y ese que se cumpla lo que ya tenemos es justamente hacer que esas condiciones mínimas señaladas en el principio de bienestar animal de los animales en el artículo tercero de la ley 1774 pues se cumpla primero que los animales efectivamente no sufran hambre ni sed ya hablábamos en la sesión pasada sobre los barcos de la muerte y despuntamos un poco el tema del transporte interno los animales cuando están siendo transportados pues están sometidos justamente a soportar hambre y sed sin justificación alguna simple y llanamente para proteger el bolsillo del comerciante por decir algo que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor es decir por ejemplo las cerdas de cría si no sabían normalmente son obligadas a tener entre 9 y 12 partos en cada parto lo tienen aproximadamente cada 3 meses y medio o sea que una cerda en promedio por mal que le vaya tiene 2.5 partos al año y en cada parto puede tener de 8 hasta 12 14 lechones y a ese ritmo todo el día acostada vive en permanente humedad porque se le tiene que lavar el lugar donde está durmiendo y obviamente pues viene la carga de antibióticos y si ustedes le miran las pezuñas a un animal de esos pues me hablemos tercero que no le sean provocadas enfermedades por negligencia o por descuido pero que realmente se cumpla que la atención sea efectiva y no bajo criterio de pérdida ganancia que cuando requiera una atención médico-veterinaria se le preste que cuando requiera un medicamento o un tratamiento se le suministre que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés perdóneme si hay algo evidente permanente inescindible a la explotación en jaula es justamente el miedo y el estrés o que tal los pollos que no se mueven ni siquiera en un galpón que no se mueven ni siquiera 80 centímetros del comedero y del bebedero porque tienen un bombillo que les alumbra y que los está direccionando permanentemente a que coman de día y de noche yo no tengo las cifras pero habría que indagar cómo es el porcentaje de muerte por infarto en estos galpones porque cualquier ruido cualquier movimiento los infarta las estampidas son muy usuales en este en este tipo de crianza en fin o sea si hay algo permanente además de lo que hemos dicho es que viven en un estrés y en un miedo casi tan permanente como la disponibilidad de comida y quinto que puedan manifestar su comportamiento natural pues ya Andrea se los ha dicho viven en espacios que tal vez siendo muy generosos se asimilan a esta hoja tamaño no es oficio es carta entonces de manera definitiva pues si hay algo que se le restringe a un animal es en este sistema de crianza es la libertad por eso tan importante conectar por ejemplo con la primera charla de llevarlos a la constitución porque una de esas garantías básicas es la libertad y en este caso pues una libertad que les permita tener un buen vivir sabiendo que están siendo criados para llevarlos a la mesa pero que vivan bien que la gente no consuma crueldad no consuma dolor no consuma estrés y que el animal por más corta que sea su vida pueda vivir de la manera más digna posible mire la agenda que tenemos con Luis Domingo es una agenda en defensa de todos los animales esto no es solamente de perros y gatos es por supuesto de perros y gatos pero es también de todos los animales que sufren en sistemas de explotación en prácticas de abuso en Colombia y sobre todos esos escenarios hay que arrojar una mirada un manto de protección hay que dar un gran debate público hay que proponer normas hay que sacudir a las instituciones porque todos los animales en este país merecen unas medidas de protección y de protección de su vida digna los animales que son explotados en la industria cárnica en la industria láctea en la industria avícola son tal vez los animales más sufridos en Colombia y en el mundo porque son los animales históricamente más desatendidos por el hecho sencillo de que nos hemos pues habituado a comer sus cuerpos y a comer sus productos y consideramos que son digamos objetos inertes y el mismo sistema de producción y de explotación se ha encargado de que agrandemos y aumentemos las distancias que tenemos con ellos los mataderos están en la periferia de las ciudades los sistemas de crianza no sabemos qué es eso y todavía hay mucha gente que aunque parezca mentira cree en la fábula de la granja del tritón donde los animales están felices pastando muertos de la risa y sumemos de a eso la publicidad engañosa de la vaca que se muere de la risa y del cerdo que está encantado que le corten las patas y le echó feliz nada de eso es realidad la realidad de los animales en esta industria miserable es que sufren de las peores maneras y tienen unas vidas de miseria que ningún ser sintiente se merece por eso la idea con Luis Domingo es dar un gran debate sobre este tema que sabemos como siempre va a ser muy difícil porque el lobby de los gremios es un lobby muy poderoso entonces lo que al menos queremos iniciar planteando es una discusión sobre que ya se está dando en el mundo sobre la eliminación de las jaulas es un primer paso y es por lo menos buscar que los animales que son explotados en esta industria tengan unos mínimos de bienestar la posibilidad de moverse la posibilidad de estar en contacto con sus congéneres y con sus crías de hurgar en el suelo de disfrutar de la porción de sol y de aire y de agua de la que debemos disfrutar todos los seres vivos mínimo derecho que no se nos debería negar entonces lo que queremos es empezar por esta eliminación progresiva por supuesto ojalá en algún momento en la evolución de nuestra especie también animales podamos reemplazar la industria pecuaria por la industria agrícola pero mientras tanto tenemos que avanzar eliminando las peores formas de maltrato de abuso de crueldad entonces dos patas tiene esta tercera propuesta uno la eliminación progresiva de las jaulas en los sistemas de crianza de animales explotados para consumo humano con el fin de que tengan esas libertades de las que habló Luis Domingo y dos implementar adoptar e implementar un sistema de etiquetado que les permita a los consumidores hacer una elección informada consciente y responsable a partir de una información veraz confiable y certificada que si una persona va a comprar huevos buscando que sean de gallina que ha hurgado en la tierra que ha abierto las alas que tiene el pico entero y que ha tomado años de sol pues pueda hacerlo con una información confiable donde un sistema de etiquetado le diga que la gallina fue criada de esa manera y no a partir de una publicidad engañosa de la gallina feliz y de la gallina no sé qué cosas que es información muchas veces publicidad engañosa entonces vamos a trabajar en este tercer gran proyecto de ley a veces nosotros Luis Domingo como que estamos planteando una agenda como para 30 años pero para defender a los animales y luchar por los derechos pues hay que ser ambiciosos y hay que saber que las peleas van a ser duras pero hay que arrancar y Luis Domingo antes de reiterar lo que siempre reiteramos al final yo quiero que hoy digamos es decir hoy se conoció un hecho atroz en Santa Marta en Santa Marta que uno podría decir es Santa Mata porque en Santa Marta se han acostumbrado a la muerte cruel de los animales y es una pelea de hace ya varios años la indolencia la negligencia de sus autoridades de sus gobiernos locales que han permitido la consolidación de unos escenarios de crueldad que no se ven o que se ven difícilmente en otras ciudades del país Santa Marta está llena de botaderos de animales animales que se mueren en las narices de sus mandatarios sin que pase absolutamente nada envenenamientos masivos abandono de gatitos recién nacidos vehículos de atracción animal burritos que mueren en las peores condiciones y hoy Luis Domingo lo que está circulando en redes que lo publicamos en la mañana porque nos llegó es un video donde unos gatos son hallados con el perdón con el cráneo aplastado porque los mataron a ladrillazos no voy a permitir que se me quiebre la voz simplemente quiero decir que esto lo debe conocer el mundo entero que es una vergüenza que en Santa Marta exista una mandataria con este nivel de indolencia y de negligencia que permite que en sus narices los animales sean masacrados de esta manera que seguiremos acompañando a la veeduría de Santa Marta en la lucha que tienen a partir de la de la tramitación de una acción popular que ya falló pero que la alcaldesa se pasa por la faja sistemáticamente Luis Domingo y pedirle al GELMA al grupo especial de lucha contra el maltrato animal de la fiscalía que tome cartas en el asunto porque claramente hay allí un delito contra la vida y la integridad física de estos animales que además son eran bebés Andrea yo creo que como país además de darnos pena y vergüenza si deberíamos pensar por ejemplo Santa Marta es una ciudad que según Cotelco el año pasado recibió cerca de tres perdón de casi cuatrocientos mil turistas en buena parte extranjeros ¿qué tal Andrea si en algún momento nos vamos al aeropuerto y le pedimos a esos turistas que van a Santa Marta porque la quieren que se tomen en serio que esa ciudad debe ser respetuosa con los animales y que de alguna u otra manera sienten su voz de protesta y elijan otros destinos hasta que Santa Marta realmente atienda a los animales como lo debe porque es una desgracia infinita y debería haber una campaña en ese sentido y deberíamos pensar en algo para desincentivar Santa Marta como destino turístico porque es un destino turístico que está pensando en cualquier cosa menos en proteger a sus animales me parece una vergüenza total me parece una vergüenza absoluta no tengo nada contra los amarios pero yo creo que las autoridades están fallando y adicionalmente uno extraña la intervención de la Procuraduría General de la Nación y es más hasta uno se atrevería a pedirle a los amarios que de seguir esta situación miraran la posibilidad creo que jurídicamente ya no los tiempos están muy cortos pero perdónenme es una administración que perfectamente podría ser revocado su mandato por la desatención tan flagrante de la protección de sus animales es una vergüenza ojalá se motivaran a hacer eso en Cincelejo están en ese proceso de revocatoria del alcalde otro alcalde sin vergüenza que autorizó el regreso de las corralejas dio permiso exprés se pasó por la faja todas las recomendaciones de la Procuraduría de suspender las corralejas que bueno que empezáramos como ciudadanos a hacer esta clase de acciones de protesta y de revocatorias de mandato contra esos mandatarios sin vergüenzas que de manera sistemática avalan con su inacción la matanza de animales en sus ciudades bueno Luis Domingo pues nuevamente invitarlos a que nos apoyen no nos cansaremos de decirlo que esto se nos convierta en mantra para lograr sacar adelante esta agenda robusta ambiciosa por los derechos de los animales que no tiene ningún otro candidato candidata ni a la cámara por Bogotá ni al Senado ni a ninguna cámara en el país apóyennos Luis Domingo Gómez vean su hoja de vida impresionante Luis Domingo Gómez número 114 por el Partido Verde a la Cámara por Bogotá Andrea Padilla su servidora número 14 al Senado por la coalición Alianza Verde Centro Esperanza échale una miradita a nuestra página web www.andreapadilla.org ahí encuentran nuestros perfiles que hemos hecho cuáles son nuestras propuestas en democracia la conquista de los derechos se logra desde el momento de la elección si ustedes están convencidos que el camino jurídico es llevar los animales a la constitución deben saber que sin su voto eso no va a ser posible porque somos la única fórmula que tiene la experiencia probada y la capacidad y la interesa para proponerle un cambio a profundidad al Estado colombiano para que los animales dejen de ser invisibles para que los animales sean reconocidos y sean protegidos recuerden 14 a Senado coalición Verde Centro de Esperanza Andrea Padilla senadora pueden votar en Colombia y en cualquier lugar del mundo estén en la China en Nueva Zelanda sea de día o sea de noche pueden votar y recuerden que en muchos consulados hay una jornada especial de inscripción de cedulas por favor háganlo no dejen de pensar en los animales a la distancia nos pueden ayudar y obviamente pues a este servidor en el distrito capital lo pueden apoyar marcando 114 partido Alianza Verde mil gracias por su confianza feliz noche chao un abrazo nos vemos el martes 8 de febrero para hablar de la propuesta de empezar la transición de zoológicos a santuarios un abrazo chao chao chau 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 chau